Con mucha alegría de ver tantos chicos. Te veías desde hoy temprano cómo interactuaba con los chicos, cómo te respondían y cómo lo están disfrutando. Para nosotros es muy importante esto, que los chicos estén disfrutándolo. Hay 35 artistas de la ciudad de Paraná con distintas postas, porque hay tantos chicos que es difícil de interactuar de manera directa con cada uno de ellos. Y bueno, dentro de nuestra agenda los chicos tienen un lugar privilegiado, así que no solamente es el trabajo permanente de trabajar para construir los centros de desarrollo infantil, tener también en distintos barrios nuestras escuelitas deportivas, nuestros talleres culturales. Y bueno, nos parecía también lindo celebrar el Día del Niño con un espectáculo acá en este hermoso parque, el Parque Nuevo, el Parque Barisco de la Ciudad de Paraná, que está impecable, y bueno, que está repleto de chicos con mucha alegría. Muchas veces lo hemos hablado, sobre todo cuando nosotros llevamos adelante algún tipo de política pública. No solamente es a veces la alimentación que uno le provee, o también las condiciones materiales de los lugares donde se los albergue, sino fundamentalmente el cariño, la profesionalización, ese alimento espiritual que todos necesitamos, sobre todo en los primeros años de nuestra vida. Por eso siempre cuando abrimos un nuevo centro de desarrollo infantil, o reformulamos un jardín maternal, incorporamos profesionales que justamente tengan esa calidez humana, que estén preparados porque, bueno, son las cosas más importantes que tiene la familia, es, digamos, la educación, la contención de sus chicos. Un día realmente espectacular en este espacio tan lindo de Paraná. Así es, bueno, el transporte lo ponemos porque, como recién decía, si bien esto es un lugar que está enclavado en muchas barriadas muy importantes de la ciudad de Paraná, la ciudad de Paraná es muy, pero muy grande, tremendamente grande. Así que hemos puesto colectivos de una empresa con colectivos grandes en distintos lugares, de manera muy organizada. No son de los colectivos que prestan el servicio de transporte habitual aquí en la ciudad de Paraná, eso nos está permitiendo traer chicos de otros lugares. La verdad que un agradecimiento muy grande a la gente de Paraná y de la zona, porque cada actividad que hacemos nos acompaña y hoy no fue la excepción. Así que muy contento. El transporte público y los transportes que pusimos, los colectivos que pusimos gratuitos también, están funcionando bien, están trayendo mucha gente de los barrios y la gente está entrando, caminando, está llegando ahora, porque, bueno, recordemos el horario, domingo, día del niño, muchos están terminando de comer, así que los esperamos, que se arrimen todos, porque va a ser una tarde hermosa y para ellos, digamos, para que disfrute la familia. Es un día realmente hermoso y feliz porque, feliz es todo el equipo, porque pudimos lograr esto que lo venimos craneando hace un tiempo atrás, de armar un gran festival para la gurizada. Así que, bueno, hoy se está haciendo realidad y con un día realmente precioso. Tenemos casi 30 artistas paranaenses que, bueno, se están haciendo cargo de todas estas intervenciones que, bueno, que están acá. Y después cierra en tu ratito, una hora y media aproximadamente, el grupo Pipetua, que es de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nada, estamos recibiendo a toda la familia y ver a los gurises que están corriendo, jugando, pintando, saltando, para nosotros una felicidad. Mucha gente, muchos niños, que es para ellos este festejo de las infancias y los vemos disfrutando, como vos decís, tienen actividades recreativas, que es de circo, de arte, que eso a los chicos les hace bien. Tenemos dos puestos sanitarios por las dudas, como son tantos chicos y por ahí los juegos y cosas así, puede haber alguna caída y algo que lleve un primer auxilio. Para eso tenemos las carpas disponibles y en caso de algún problema más grande tenemos las ambulancias para traslado.